Música Estoy Ci piaci amor por ella No habrá nada más bella Para un buen chamboy Si tengo más fortuna Que mi sonar y mi canté El techo que da la luna Rodada de diamante Dale el sabor de tu boca el aroma de tu piel que sabe a su calaflore que sabe a miel no tengo más fortuna que mi sonante mi cante el techo que da la luna rodeada de diamante da ver el sabor de tu volcán el aroma de tu piel que sabe a su calaflore que sabe a miel no tu serás mi romí de la mochipendoy de mi calocín estoy cinto de amor por ella no habrá plata más bella para un buen chalaflore no no pucelaré a tu bato espero que cambie que seas para mi lor tu serás mi romí me casaré contigo me casaré contigo me casaré sin calí no 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 Gracias por ver el video.